El mes pasado me llegó una factura de energía elevadísima. Supongo que la compañía suministradora ha aumentado sus tarifas. ¿Cómo puedo reclamar? Responde Nina Kudelkova de Europe Direct. Usted puede formular una queja a su proveedor del gas o de la electricidad para pedirles que le detallen la factura. Su proveedor tiene la obligación de informarle. Si no queda satisfecho con esas explicaciones, también puede enviar una reclamación a un organismo independiente para tratar de solucionar la cuestión con un defensor del pueblo. Esta opción no le impedirá después presentar una demanda ante un tribunal. La Dirección de Energía contempla que los consumidores tienen derecho a recibir gratuitamente todas las facturas y la información de la facturación, incluyendo la cantidad de energía que ha utilizado. Los consumidores tienen derecho a una información clara sobre las tarifas actuales y cuáles son los términos y condiciones del contrato. La compañía suministradora debe informar al consumidor sobre sus derechos y sobre cómo hacer una reclamación. La información debe aparecer en la factura o en la página web. Sus derechos como consumidor en el seno de la Unión tienen que estar establecidos en la legislación nacional de su país, que ha de asegurarse que a los consumidores les protege la legislación comunitaria. Si usted también tiene una pregunta, puede hacerla en nuestra web o a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!